Hola y bueno, este es el otro vehículo de Kia, es la Niro, ya está disponible también en México. El equipo tiene todavía para más vehículos, para más asientos, perdón. Y bueno, vamos a... Pues no es un modelo tan moderno como el otro que vimos, que aquel es el no moderno, sino es porco. En la roja, la EB6 es como la más oscura, y este es un modelo pues más clásico. Bueno, ahí se está cerrando. También, bueno, nos faltó preguntar el cargador, ahorita vamos a ver el cargador. Bueno, es la Niro, esta es la Niro. Pues se abre más normal como todos los vehículos. Bueno, los pedales son más responsivos, también tiene el quemacoco. La autonomía de Niro de Kia tiene una autonomía de 250 millas, carga en 20 minutos. Y esta también ya está disponible en México. Pues tiene como más... Los pedales son listos. Pues se ve bien, también tiene el quemacocos. Y de acá atrás los asientos se bajan, que era algo que no vimos como en la otra. Vamos a verlos. Los asientos traseros se bajan, para que podamos guardar ahí más cosas. Aquí se ve, por ejemplo, que está el asiento abajo. Pues así ya cabe lo que queramos poner en la cajuela, que se hace muy amplia. Y esto reemplazaría el uso de las camionetas muy grandes, que a veces las mamás tienen que estar transportando mucho. Los niños van y los dejan y luego todo el día andan solas en la camioneta, gastando, pues, energías de más. Entonces, una buena recomendación para reemplazar su mamaneta.